Hola mi querido público galáctico, ya estamos aquí de vuelta al canal y esta vez en un videazo de cómo hacer camas o ideas para camas, en este caso para dormitorios. ¿Qué haríamos? Para este caso usaré piedra luminosa, cama roja, escalera de roble, tablones de abedul y trampillas de abeto. Esto es leño de jungla sin corteza por si alguien se lo pregunta, así que lo que haríamos sería lo siguiente. Podríamos cuatro de tablones de abetos, pondríamos también un detalle que me faltaría hacer una playa. de abedul, las pondríamos aquí, pondríamos primero las trampillas de abeto por todo este lado, que esto sería el dormitorio. Y luego lo que haríamos sería poner valla de abedul aquí, valla de abedul aquí, piedra luminosa y las dos camas. Y luego en el marco, aquí, piedra luminosa y ya estaría. Vamos con la segunda. La segunda sería piedra luminosa, valle de roble, tronco de jungla, cama verde lima, cama cia, cofre y hojas de jungla. Bueno, ya lo tenemos todo, vamos a empezar. Pondríamos un tronco de jungla, aquí, cuatro y aquí otro. Esto sería como una litera. Y aquí pondríamos lo que sería la cama cia aquí y la cama verde lima aquí. Y aquí colocaríamos aquí piedra luminosa, aquí también y aquí también por los lados. Luego colocaríamos las hojas de jungla por los limincones, así. Y aquí, y aquí en medio, piedra luminosa. Y aquí lo mismo, aquí pondríamos piedra luminosa. Y aquí tendríamos esta super, aquí falta una hoja, super decoración. Poner un rayo se me ha llegado hasta aquí. Venga, que truene en los comentarios. 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 Venga, que truene en los comentarios.